Somos y caballeros, lo de Deadpool y Wolverine es una total y absoluta locura. Esta película nos está demostrando que el cine progre de Hollywood es una basura y que nadie lo quiere. Y miren, esto está llegando a tal nivel que en este momento Deadpool y Wolverine ha superado en la taquilla nacional a Los Vengadores del 2012. No solamente a esta película, sino también a la de la era de Ultron. Imagínense, o sea, está superando a las películas de Los Vengadores originales en la taquilla doméstica. Ahora, ¿es cierto? El precio promedio del boleto ha subido, ha aumentado, tristemente hemos sufrido de inflación. Pero también debemos recordar una cosa, Deadpool y Wolverine tiene un handicap. Y es que es una película clasificación R, es una película con una audiencia limitada, solo para adultos. Sí, yo sé, es una película graciosa y todo, pero es para un público limitado, clasificación R. Entonces, eso significa que mucho del público que pudo ir a ver Deadpool y Wolverine no fue. Mucha de la potencial audiencia de esta película no fue, porque seamos honestos. Claro que hay muchos chicos, muchos adolescentes que les encantaría, que les fascinaría ir a ver esta película. ¡Claro que sí! Y no pudieron ir debido a las limitaciones. A ver, seamos honestos, hay muchos cines, hay muchas cadenas, hay muchas franquicias que hacen su trampita, ¿no? Y que te dicen, bueno, pásale. Lo sabemos, eso pasa en muchos países, pero se supone que de forma legal no puedes ir, no puedes entrar. Y eso significa que, bueno, ya saben chicos, hay mucho menos público del que pudo haber tenido. Y aún así la película la está rompiendo, 1300 millones de dólares, también tuvimos, les repito, otras grandes películas, ¿no? Que ahorita vamos a comentar, pero esta historia está realmente sorprendiendo a muchos. De hecho, aquí nos dicen que, miren, pasó la era de Ultron. O sea, imagínense, los Vengadores originales y los Vengadores la era de Ultron. O sea, para que ustedes dimensionen que Deadpool y Wolverine es un fenómeno, y no solo eso. De hecho, si nosotros nos vamos a la franquicia de... A ver, miren, aquí les voy a mostrar que la era de Ultron, año 2015, hizo 459 millones de dólares en la taquilla nacional. Cuidado, que Infinity War hizo 678, y Deadpool y Wolverine ya tienen 623. Cuidado, porque... Uy, no es imposible, ¿eh? No es imposible que Deadpool y Wolverine pueda llegar a vencer. Ojo con esto, no es imposible que pueda llegar a derrotar en la taquilla nacional a Avengers Infinity War. No es imposible. Sí muy difícil, pero no imposible. Cuidado. Ahora, a ver, obviamente chicos, hay un nivel de desesperación brutal, ¿no? O sea, para que ustedes vean, poco después de que saliera esta noticia, muchísimos medios de comunicación comenzaron a compartir cosas como esta. ¿Miss Marvel es de las series del MCU mejor rankeadas? La prensa Pro está desesperada por tratar de que este tipo de películas prevalezcan, que se mantengan en la industria. Nosotros habíamos hablado hace unos días como con Inside Out 2, o Intensamente 2, como con esa película nosotros vimos que esta gente literalmente perdió la cabeza por completo cuando se enteraron que cortaron y eliminaron escenas LGBT para no entrar en controversia. Recordemos eso, eso es lo que la prensa progre quiere, eso es lo que esta gente desea. Quieren contenido progre, quieren propaganda inclusiva y diversa. O sea, lamentablemente para ellos, y por suerte para nosotros, el tiempo pone las cosas en su lugar, ¿va? El destino, el tiempo es muy maravilloso, es hermoso, y nos demuestra, pues bueno, que es lo que termina sucediendo con cada franquicia, ¿no? En este caso, pues Deadpool y Wolverine fue un éxito, nos demuestra que la gente realmente quiere ver entretenimiento, nos demuestra que la gente quiere ver contenido de calidad, nos demuestra que la gente quiere ver películas divertidas, películas sin propaganda, películas donde no haya un sermón político. O sea, eso es lo que la gente quiere ver, eso es lo que la audiencia desea, y obviamente por eso es que Intensamente 2 también ha sido un éxito, Beetlejuice, más de lo mismo, también tenemos esta otra película de, bueno, es que yo sé que menciono mi villano favorito y muchos me dicen, Astro, pero mi villano favorito es una película más del montón, muchos me critican por mencionarla, es verdad, pero para que vean, o sea, yo creo que es el ejemplo perfecto, mi villano favorito, de que tú no tienes por qué hacer una película magnífica, tú no tienes por qué hacer una película maravillosa, tú no tienes por qué hacer una absoluta obra maestra, para nada, tú puedes hacer una película muy normal, muy muy normal, y aún así tener éxito, solamente tienes que cumplir un objetivo, uno solo, entretener, entretener, punto, y la película de los Minions, es el claro ejemplo, por eso es que es una franquicia tan exitosa, porque entretiene, Minions, yo soy muy honesto con ustedes, podría hacer perfectamente una caricatura, dividida por capítulos, tipo Phineas y Ferb, la verdad, seamos honestos, podría hacerlo, y funcionaría muy bien, pero los de Illumination fueron tan genios, que tomaron los episodios de una caricatura, e hicieron películas y las llevaron al cine, son unos malditos genios, que la gente no entiende que eso es de ser un genio, han optimizado por completo el sistema, han creado un tipo de película que funciona siempre, y funciona bien, pero bueno, a ver, chicos, Avengers 2012, Avengers, la era de Ultron, ha sido superada por Deadpool y Wolverine, en la franquilla, en la taquilla nacional, importante, a ver, en la taquilla global, uy, veo difícil, la verdad, vamos a ver la era de Ultron, la era de Ultron, fue una película que tuvo 1395 millones de dólares, ojo, quizás, Deadpool y Wolverine supera a la era de Ultron, en la taquilla global, es probable, difícil, pero no imposible, a ver, yo creo que esta película ya se estrenó en todos los mercados, vale, miren nada más, es una película que ya se estrenó, no, estoy viendo, estoy viendo si hay algún país que quede, no, ya se estrenó en todas partes, en todas partes, es una película que, les pongo un ejemplo, aquí en Asia, se estrenó super rápido, los cines de Asia, o bueno, por ejemplo, en Vietnam, que es donde estoy ahorita, están los cines CGV, es una franquicia muy conocida de Corea, son cines coreanos, Luisito Comunica tiene un video, yendo a un cine de Corea del Sur, es exactamente esa franquicia, muy buena, y esa misma empresa está aquí en Corea, en Vietnam, y te administra las películas, y la sacaron desde el primer día, el día en que se estrenó Deadpool y Wolverine, el primer día del estreno, la película estaba aquí, así como lo oyen, es más, estaba disponible antes, porque aquí estamos un día adelantados, entonces aquí la podíamos ver antes, que la gente de Occidente, increíble, pero cierto, entonces, chicos, esta película lo está rompiendo, insisto, intensamente dos también, Beetlejuice, más de lo mismo, y Los Minions, mi villano favorito, repito una vez más, la clave es simple, no hay ningún secreto, no hay ninguna magia, entiendan lo progres de Hollywood, lo único que tienen que hacer es entretener, entretener, centrarse en lo que realmente importa, tú eres un actor, a ti te pagan por, bueno, por actuar, obviamente, pero también por entretener, y ojo, el terror, por ejemplo, es parte del entretenimiento, si yo voy a ver una película de terror, quiero salir bien asustado, y quiero ver una historia que me haga sentir bien, ¿no? Bien, bueno, bien aterrado, ¿vale? Pero se entiende, o si voy a ver una película de, no sé, ¿qué quieren? ¿de drama? Quiero salir en lágrimas de allí, quiero salir llorando, pero quiero realmente que sea una película que te haga liberar tus emociones de verdad, y no que sean ese tipo de películas totalmente absurdas que hemos visto como Lightyear o Strange War, que sí, te saca una emoción, la furia, esa es la emoción que te sacan esas porquerías progres, damas y caballeros, a mesa de por favor que opinan, Deadpool y Wolverine rompiendo récords, haciendo historia, simplemente legendario, chicos, nos vemos en la próxima.